Más información en esta mañana de la radio, habíamos hablado de la nueva edición de la Maratón Nocturna en Pehuajó. Hay novedades y de esto vamos a hablar con Osvaldo Zavala, que ya está en línea. Osvaldo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea, gracias a vos. Osvaldo, bueno, trabajando ya de cara a lo que será esta nueva edición de la Maratón, contanos cuáles son las novedades. Bueno, sí, siguiendo, sumando cosas y bueno, contento porque ya por lo pronto lo más importante era que esperábamos la ayuda municipal y ahora nos acaba de llamar la Secretaría de Intendentes diciéndonos que ya está el subsidio que nos entregarán la semana que viene, así que eso nos posibilita agregar cosas nuevas al evento. Nosotros teníamos muchas cosas en la cabeza, pero no las queríamos volcar porque no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar con el dinero. Si bien, bueno, las remeras, como te expliqué la vez pasada, son bastante importantes, muy buenas, tienen un costo de 38.000 pesos. Bueno, más los trofeos que valen un dinero importante y las demás cosas. Necesitábamos una ayuda, la cual ya la hemos recibido. Si bien la asociación tiene un dinero importante también en sus arcas, estaba bueno poder sumar otras cosas más. Y bueno, una de las novedades es que nos han gestionado el anfiteatro del parque para que podamos presentar algún concurso, algún espectáculo local con varios cantantes para que la gente pueda disfrutar el momento, el cual también quedan las puertas abiertas para todo aquel que quiera ir a participar y tocar y cantar. Este, está abierto para el que quiera sumarse. Ya hemos contratado a Oscar Trossi también para el sonido fuera del parque para la maratón y también otro sonido de él mismo para dentro del anfiteatro. Así que estamos contentos porque hemos sumado esas novedades nuevas para que la gente pueda pasar un momento lindo. Y queremos toda la gente que se quiera arrimar a la competencia o a la parte musical a pasar un momento agradable. Queremos decirle que si quieren ayudar con un alimento no perecedero sería gustoso porque Jessica está hablando con alguna gente para donárselo. Así que también está bueno eso. Bien. De a poco se van cerrando algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de este evento que ya lleva varios años. Sí, es el décimo séptimo, 17 años consecutivos. Pero bueno, lo más importante de todo, la carrera siempre se va a hacer. Menos premios, más premios, siempre se va a hacer. Si Dios quiere, en tanto de encuentro, se pueda o esté. Yo, mi hija o Jorge o cualquiera de los chicos, siempre la vamos a hacer porque siempre trabajamos con el mismo entusiasmo. Así que le vamos a pegar para adelante. Lo más lindo de a mí, lo que más me pone contento son estas movidas, ¿no? Porque yo sé que el Projo le gusta la música, le gusta divertirse, le gusta acercarse, le gusta pasar un momento lindo. Tantos chicos como grandes se divierten. Entonces, yo mismo nomás me encantan esas cosas. Así que es lo que más contento me ponga. El momento de esparcimiento y un poco de felicidad pasaría un poco de foco de todo, ¿no? Osvaldo, ¿en qué consiste la ayuda del municipio para la prueba? Nosotros nos informaron que nos van a dar un subsidio de 40.000 pesos. Así que, bueno, por lo menos vamos a saldar la deuda de la remera. Es un gasto muy, pero muy importante. Esta vez decidimos dar una remera bastante interesante, de muy buena tela, muy buena determinación. Así que es lo que más nos pone contentos. Y después, con los demás, bueno, como siempre la gente de deporte, ayudándonos, ambulancia, policía, por supuesto, el permiso del asfixiato. Bien, perfecto. Estaremos atentos a todas las novedades entonces. Osvaldo, nos alegra muchísimo que puedan seguir en el camino de la organización. Bueno, sí, la verdad que estamos contentos de poder agregar algunas cosas más. Queda la invitación abierta, no solamente a la gente para que venga a disfrutar de la competencia, a participar, también a disfrutar de lo que se ve en el viernes y ojalá el tiempo nos acompañe y podamos pasar un momento lindo. Quiero agradecer a toda la gente que está colaborando. Siempre, todos los años, hay gente que colabora con su propaganda. Este año, prácticamente, casi que no hemos pedido propaganda. No queríamos azotar tanto a la gente. Sabemos que está todo ajustado, así que tratamos de movernos con lo que podíamos. Pero bueno, estamos bien, estamos contentos y estamos ansiosos. Bien. Recordanos bien la fecha en que se va a realizar el evento. El sábado 19 de enero. Bueno, va a ser ahí en el parque sobre calle Labardén. La largada de llegada. El circuito se va a alargar yendo para el asilo Inchaope. Se va a doblar sobre la misma Labardén hasta la calle Valcarce. Y ahí va a volver por la misma arteria hasta el parque. Ese va a ser el circuito. Las categorías juveniles y promocionales van a correr una vuelta de 3.250, 3.500 metros más o menos. Y bueno, los mayores van a dar dos vueltas. Con el tema del horario, la largada está prevista para las 20, 30 horas. Van a alargar todos juntos. Y en el tema de la premiación, las categorías son de 5 en 5. Por supuesto que vamos a hacer correr los niños. Después pasaremos el horario. Vamos a ver cómo está el tema del día. Si hace mucho calor, si los podemos hacer correr antes o si por ahí los hacemos correr después mientras se hace la clasificación. Esperemos a ver en qué momento podemos hacer correr los niños, que siempre también están presentes de 3 a 12 años. Bien, bien. Osvaldo, vamos a estar en contacto seguramente antes de la fecha. Te agradecemos muchísimo por esta información. Bueno, gracias a vos, Andrea, por dejarme expresar y nosotros también esperemos que en esta oportunidad ustedes también puedan estar presentes. Ya nos han acompañado todas las ediciones desde la época que estaban en otro lado y siempre estamos gustosos de que puedan ir a hacer alguna nota, algún corredor o a quien se crean conveniente. Bien. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Osvaldo Zavala, hablando de esta nueva edición de la Maratón Nocturna en Pehuajó para el 19 de enero.